Llego a la clínica de quiropráctico Mario López con problemas para desarrollar mis actividades diarias por lesiones en la columna, algunas de nacimiento y otros productos de alguna caída que me di. Entonces, aquí he encontrado el beneficio de poder realizar actividades en las que ya me veía limitada. Hay un problema de espina bífida, un problema de caída, una lesión muy vieja que me limitaban para mis actividades y realmente me invito a quienes tengan esas dificultades con las que se encuentra uno con mucha frecuencia, los invito a vivir al beneficio aquí directamente en la clínica porque realmente no puedo decir más que mis días son mejores. Disfruto realmente las actividades que realizo.